¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otra emisión de Aldo Civi de Primera, Emilio, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Cómo andás, Néstor? Buenas noches. Qué raro es hacer un programa sin tener el partido, ¿no? Porque siempre tenemos el partido, que lo analizamos, cómo juega Aldo Civi, cómo tiene que jugar y demás, pero, obviamente, la muerte de Manuel Ortega nos dejó sin fútbol el fin de semana. Más allá del problema de Boca y River, el gas pimienta y todo ese circo que todo el mundo habló, pero, en lo concreto nuestro, por el fallecimiento de este chico, nos quedamos sin el partido con Boca. ¿Te gustó la presentación de las dos camisetas nuevas? Me encantó, me encantó. ¿La chica o la camiseta? ¿Qué te gustó? Todo me gustó. Todo. El catering, la bebida, cerca de la playa, ahí nomás, cerca de la playa, había mujeres, bien puesta tenían la camiseta, dos camisetas que ya conocíamos, más las dos camisetas nuevas, hermosas. ¿Vamos a la presentación? Dale, dale, vamos a ver. Bueno, vamos a las tres patas, la gente de Capa, la gente de la tienda Tiburón y quién es el artífice del que recibe todo eso. Sí, por supuesto, el flaco Alareo. El flaco Alareo. Vamos con los tres. Estamos con Iván, el jefe de productos de Capa en la República Argentina. Es feliz, feliz de estar acá en Mar del Plata, hacía muchos años que no venía. ¿Cuánto hace y cómo empezó tu vínculo con Aldo Sibi? Nosotros, cuando estaba terminando el campeonato del año pasado, queríamos tener tres equipos en primera, ¿no? Que sea el 10% de los 30 equipos que iban a estar. Ya teníamos dos, teníamos a Tigre y teníamos a Olimpo. Y empezamos a buscar el tercero. Hubo un par de clubes que estuvimos negociando y no se llegó a nada. Y cuando nos presentan, a través de un representante, la posibilidad de vestir a Aldo Sibi, empezamos de a poco a hacer la relación. Y ahí fue la clave el día ese que yo agarro y le digo, Pedro, tiene que estar a la altura de Aldo Sibi. El día de mañana no voy a estar ni yo, ni vos, ni nosotros vamos a desaparecer. Y esto va a quedar en la historia. Aldo Sibi en primera, dentro de 100 años, va a aparecer en un libro, en internet, o en lo que sea. Y tiene que tener una marca que esté a la altura del club y es su momento. La capa es una marca que se sabe objetivamente internacional, con títulos mundiales como la Juventus, que con selecciones como la Selección de Italia, que era la asociación justa. Más allá, obviamente, del concepto y de la gráfica que tiene la camiseta, que emula a, no es una escama, sino es una trama que tiene el tiburón y, obviamente, la aleta en la espalda, la tela, tanto esa como de la camiseta negra, es una tela que traemos de afuera. O sea, que respecto a la camiseta titular es mucho más suave, con una mano más de algodón y, obviamente, le da más ligandada al jugador. Como, por ejemplo, la piel de tiburón y la camiseta negra, que van a ser ediciones limitadas. Con la campaña que está haciendo Aldo Sibi, y si sigue así, que todo indica que sí, porque está jugando muy bien, me parece que te mereces un ascenso, la pegaste con el club que elegiste. Yo apuesto la Copa Argentina con Aldo Sibi. A ver, yo soy hincha de Racing, pero los clubes que viste tiene su corazoncito ahí. Y con alguno más todavía, con Aldo Sibi, justamente, uno tiene esa afinidad, porque yo también vivía acá en Mar del Plata y un montón de cosas, y, verdaderamente, me siento hincha de Aldo Sibi. Me conformo con que Aldo Sibi gane la Copa Argentina, que no es descabellado, pensamos. Este personaje que tenemos aquí es el Bocha. ¿Y estas camisetas, cuándo pueden llegar a estar a disposición de la gente en la tienda? Bueno, esas camisetas van a estar en venta únicamente en la tienda del tiburón, ahí en el predio Tatoreboso. A partir del martes ya van a estar disponibles para todos los hinchas del tiburón. Estas van a venir con todas las publicidades, pero nosotros en la tienda le damos la opción de elegir el número, y nosotros le estampamos el número. Así que, por suerte, tienen hasta esa opción. Es el Flaco Lareu, el utilero. ¿Hace cuántos años, Flaco Aldo Sibi? Ya 20. Cuatro camisetas presentaron hoy, dos que ya conocíamos, dos nuevas. ¿A vos cuál te gusta más? Me gustó mucho la piel de tiburón. Está muy linda, muy buena la combinación, me encantó. La verdad que, aparte que es una tela muy buena que ha venido afuera, no es la misma tela que se usa para la alternativa y la oficial que usamos habitualmente. ¿Te la vas a comprar o te la regalan? No, espero que me regalen una. Y si tenés que elegir un número, ¿cuál le ponés, Flaco? Me gusta el 13, me gusta el 13. No lo tiene nadie en este plantel. No lo tiene nadie el 13. Lo ofrecí a varios de los jugadores, pero nadie lo quiso, pero a mí me gusta. Nunca se te pregunta de fútbol, ¿cómo ves al equipo? ¿Estás contento, Aldo Sibi en primera? ¿Estás jugando bien? ¿Tiene muy buenos puntos? Yo creo que estamos haciendo una campaña que no la pensábamos, ¿no es cierto? Estamos más allá de lo que pensábamos. Y bueno, a mí me pone muy contento eso y creo que no vamos a tener problemas para mantener la categoría este año. Así que en eso, y aparte que lo estoy disfrutando mucho también esto de estar en primera. Descontracturada. ¿Con qué? Con Quique Secafien, gran trabajo del corcho una vez más, nos sentamos en un lugar como La Bodeguita, un lugar realmente muy, pero muy lindo, un lugar que nos acogió de manera excelente y ahí estuvo el corcho con Quique Secafien. Efectivamente, el showman Juan Pablo Botiglieri con Enrique Quique Secafien, primera parte. El Palacio de la Limpieza, el mayor surtido en artículos de limpieza, siempre apoyando al deporte local. Los esperamos en Moreno 3260 y en Bermejo 355. Envíos sin cargo a su domicilio al 493-3232 o sucursal puerto al 489-5320. ¿Hay posibilidad de que el jugador de fútbol haga una nota sin cassette? ¿Viste que se lo cuestionan porque responden con el cassette puesto y todo eso? ¿Hay posibilidad de que...? Hay posibilidad, depende de la pregunta también. Depende de la pregunta y el momento, ¿puede ser? Claro, claro, claro. Porque la pregunta ya sabés cómo viene y qué vas a contestar. Contestás lo mismo que todo. A mí me gusta presentarlos en sociedad, ¿no? Mujer Agustina. Lourdes y Lucio. Lourdes y Lucio. Lucio recién nacido de...? Sí, dos meses. De dos meses. ¿De qué se encarga aquí que se cafiere la paternidad? Y los baños. La nena tiene tres, ¿viste? Entonces le lleno la bañadera y ya ella juega. La dejo, ¿viste? Le lleno la bañadera. ¿Un patito adentro de la bañadera? El nene no, ¿viste? El nene lo tenés que tener y, bueno, cuesta un poco más. ¿Y con tu mujer Agustina dónde se conocieron? Nos conocimos, nosotros somos de Aedo. Y intermedio de un amigo, que estaba, mi amigo estaba de novio con una amiga de ella y, bueno, nos conocimos. ¿Y la primer salida con Agustina dónde fue? No, no hubo primer salida. ¿Apa? La primer salida yo le dije, te voy a ir a cocinar un puchero a tu casa. Señores, atención. No me vas a decir que se cumplió, Quique. Se cumplió, llegué. Ingredientes, tirame los ingredientes. Y todo. Bueno, zapallo, llevé todas las verduras. Los obuco. Los obuco. Bueno, dije, bueno. Me gusté en Morón, jugué un par de años y viajé a México. Jugué en México y después vine seis meses a Central y después me volví a México. ¿Equipo en México? Tiburones Rojos, la filial de Veracruz. ¿Cómo se llamaba ese equipo? ¿Tiburones Rojos, qué más? De Cuaxa Cualcos. Para un trabalengua, ¿no? El pueblo, el pueblo. Sí, terrible. A ver, Tiburones Rojos y juegas en el Locibe el Tiburón. ¿Sos de las coincidencias? ¿La pensaste alguna vez? La piste que ponen una canción de Maná. Todos me llaman. Ya también la ponían. Cuando salíamos a la cancha ponían esa canción. A medida que presentaba un Pati Gambini que dice, esto es parecido. Y esa experiencia en México, ¿estuvo buena esa primera experiencia? Sí, estuvo buena. Fui 22 años, creo que tenía 23 y bueno, fui solo. Viví con un mexicano, así que crecí de golpe. Bien. ¿Y te costó esa adaptación? Sí, un poco, viste. ¿Por qué? ¿Porque sos mamero o qué? Y sí, yo vivía ahí con mis viejos. No, hombre, me gustan los nombres a mí de los viejos. Angélica y Juan Carlos. El menor, viste, para todos lados yo. Yo, viste, mis hermanas más grandes, ni bola. Así que, bueno, me costó en lo personal. Después, en lo deportivo, me fue bien, pero extrañaba y todo eso. Bien. ¿El puchero no cocinabas allá? No había. Había, pero, viste, era conseguir cierta, ponerle la batata, no había. La batata es ni buena prensa, ¿no? Porque, viste, estás más sucio que una papa, se dice, y la batata como que viene bien parada, ¿no? Ya, de costado. ¿De México a dónde? Fui a Central, seis meses, y, bueno, ahí volví a Veracruz. Porque yo en Central no estaba jugando y en Veracruz había lesionado a un extranjero. Había que ocupar un cubo, bueno, volví y ahí estuve un año. Morón, pasé a Merlo, en el Nacional B, cuando asciende, y después a Aldocibi. ¿Y cuando llegás a Aldocibi, quién te llama? El Gato Daniele. ¿Y acá te sentís cómodo en Mar del Plata? Sí, muy cómodo. Y ya hace cinco años prácticamente estoy. ¿Qué te gusta de todo esto? La tranquilidad, qué sé yo, que no hay tráfico, que voy a la práctica y tardo diez minutos, menos. Y muy cómodo para vivir. O sea, yo ahora estuve en Buenos Aires el fin de semana y es una locura. Bueno, todo, viste, el ritmo. Muy bien, después de la primera parte de Quique Secafiente, tengo que decir algo. Esta rifa, APAN, una rifa para comprarla. Usted la puede encargar al 474-6585. Pero si vos te la querés llevar, aldocibideprimera.gmail.com La vamos a sortear la próxima semana. Nos mandás ahí nombre, apellido, número, documento y un teléfono para poder tomar contacto contigo si la ganaste. Mirala bien, es la vigésima octava edición de APAN. Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada, Organismo que depende de la Asociación Empleados de Casinos. APAN está en Ruta 2 Iberuti y con esta rifa bancan toda la actividad del año para los chicos. ¿Vamos a corte? Dale, vamos a corte. Estamos largueros hoy, me parece. Y lo que pasa es que como no hubo fútbol... Estoy hablando demasiado, me parece. No, me parece que estuvo bien. La primera parte con Secafiente también estuvo bien. Un bohemio, me parece que elegimos el mejor lugar donde se le podía hacer una nota descontracturada a Quique Secafiente. Vamos a la pausa, pausa, solo pausa. Comienzo Espacio Publicitario. Fotosnino llegó al Shopping. El mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Vení tus fotos por internet y ahora también retíralas en el Shopping todos los días. Encontranos en www.fotosnino.com o en Facebook. Fotosnino. Fundación Ciudad Inclusiva, junto al deporte de la ciudad. Fin Espacio Publicitario. En ese evento, ¿con quién charlaste? Hubo jugadores, los que vistieron la camiseta al lado de las promotoras, por supuesto. Y allá hablamos con César Carranza y con Ángel Vildoso. Dos hombres que hoy les está tocando por diferentes motivos. Por decisión de Tete Quiroz, tal vez, estar en el banco de los suplentes. Están esperando desde el banco de los relevos. Pero que fueron referentes en la temporada del ascenso. Con goles muy importantes. Y hablamos con ellos de la actualidad y del partido que se viene con Boca. A ver, ¿qué hablaste, Emilio? Ángel, ¿qué expectativas tienen para lo que resta, para lo que queda de esta primera parte del campeonato? Después viene la Copa América, por supuesto. Salvo el parate que tuvimos ahora, que veníamos, creo, con muchas ganas de jugar el partido contra Boca en la bombonera. Sabemos que hemos acumulado una buena cantidad de puntos como para trabajar tranquilos. Pero siempre queriendo más. La posición que ubicamos en la tabla nos gusta y nos atrae seguir creciendo y seguir haciendo historia. Creo que lo más importante de todo es querer hacer historia. Entonces, enfrentar a Boca, enfrentar a Racing y a los rivales que tenemos en el camino va a ser muy lindo. Bueno, 12 fechas, buen fútbol hasta acá. Me parece que nadie fue más que Aldo Sibi. ¿Cómo es tu análisis, tu balance de lo que va de la temporada? Creo que arrancamos de menor a mayor. Al principio nos costó por ahí los pequeños errores. Cometimos pequeños errores con Vélez, con Yul, si lo pagamos caro. Después nos fuimos afianzando. Encontramos un buen andamiaje del equipo. Cada vez nos conocemos más. El equipo tiene muchas más variantes que en otros años. Creo que hoy el equipo puede formar dos onces con jugadores que pueden jugar fácilmente en cualquier fecha de primera edición. Entonces, eso es bueno para el técnico, para que tenga para elegir. Y para nosotros, para que se haga una sana competencia día a día. Y en lo individual, ya estás al 100%. Se te ve bien en las prácticas. Cuando entras, se te ve bien físicamente. ¿Qué falta para que Tete te tire al cancho un rato antes? No, no, el equipo anda bien. Es lógico que no se hagan muchos cambios. Yo trabajando día a día para estar cada día mejor. Gracias a Dios los problemas de la roya ya se fueron y prácticamente los olvidé. Entonces, bueno, queda como todo delantero. Cuando te quede meterla y nosotros vivimos del gol. Entonces, es muy importante seguir confiando en que la pelota va a entrar. El turno de César Carranza con tal vez lo que es la camiseta más linda de las cuatro. Por lo menos para mí. ¿Te gusta César esa? Están lindas. La verdad que los modelos son lindos, son distintos y, bueno, la verdad que están buenos. Me gustaron. ¿Qué rápido se ganó el respeto al 2CB, no? De los equipos grandes y de todo el fútbol argentino. Jugando, jugando al fútbol, jugando bien. Sí, la verdad que eso es lindo, que digan eso. Ser parte de esto para uno es algo muy lindo. Nos costó por ahí las primeras fechas, pero creo que después sabíamos que era normal. Y creo que ahora estamos pasando un momento bueno. Tuvimos un traspié la vez pasada contra un equipo que juega muy bien. Pero creo que con los equipos que juegan similar a nosotros se les va a hacer difícil ganarnos. Así que la verdad que vamos por buen camino y hay que seguir. En unas semanas se viene el parate por la Copa América. ¿Qué sería para el 2CB terminar bien esta primera parte? No, fundamental. Fundamental porque le sacás punto a los demás equipos. Y nos ilusionamos con cosas grandes. Sabemos que nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra. Lo primero para nosotros es mantener la categoría. Pero después uno se ve ahí arriba y se ilusiona con algún postre, como diríamos. Pero la verdad que estamos tranquilos, pero muy contentos. Has metido goles importantes y lindos con la casaca de Aldo Sibi. ¿Soñás con un gol a boca? Sí, la verdad que lo decía recién. Es muy lindo ser importante de todo esto que se está viviendo. De quedar en la historia del club, ser parte de un ascenso y que el equipo pueda jugar en primera división. Y uno sueña grande siempre. Creo que Boca es el único equipo que me falta convertirle. Y ojalá pueda convertir. Pero sería bueno ganar y seguir dándole alegría a la gente que está muy ilusionada como nosotros. Uno que lo ha leído y que ha charlado muchas veces con él, tiene la posibilidad en Aldo Sibi de primera de tener más testimonio de Kike Secafien. Un auténtico personaje. Sí, tiene muchas cosas para contar. De hecho, mucho más en una nota de este estilo. En una nota descontracturada en la que el corcho le busca bien el hilo para llevarlo a lugares donde pocos periodistas logran llevar a un jugador, un personaje de este estilo. Y cuanto más iba avanzando la nota, me parece que se iba poniendo un poquito más interesante. Y por eso podemos ir a ver la segunda parte. Y dale, como decían en televisión. Vamos. Gastronomía tradicional. Cultura marplatense. Esquina Marechal. La Pampa, 1906, esquina Belgrano. Reservas al 472-1777. Abierto todos los días. ¿Te gusta salir con tiempo o sos más bien de que hasta último momento, me quedan 10 minutos, llego a la práctica, a último momento, sos más bien impuntual o sos un tipo puntual? No, no, puntual, pero ahora últimamente estoy llegando medio ahí sobre la hora, pero no, siempre... ¿Eso se debe a los chicos? Un poco, sí. Antes, sí, viste que tomás unos mates ahí en el vestuario, tranquilo, así. ¿Con quién? Mi sector está medio... Apá, guarda con la oejita así, ¿no? Como mi sector, ¿cuál es? No, no, porque no hay mate, ¿viste? Entonces cada uno se va al... hay sectores que... Como el jardín infante que existe en los rincones, ¿no? Entonces, como en mi sector no hay mate, bueno, cada uno se va a buscar un lugar para tomar. ¿Y habitualmente en dónde caes? Con Roque Vargas. ¿Uno se hace amigos en un plantel de primera división? Sí, amigos o buena onda, viste, más afinidad con uno, en general está todo bien con todos, pero capaz que hablas con ciertas cosas que con otros no hablabas. En la concentración, por ejemplo, ¿no? ¿Con quién te toca? Con Lambert. Sí, nos conocemos de chiquitos, de la misma zona, siempre nos enfrentamos. Cuando uno, viste, se enfrenta con alguno así, uy, me tengo que hablar con este pelado que me comía los tobillos, ¿no? ¿Te acordás de eso, no? Sí, 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 sí. ¿Hay alguna anécdota entre ustedes? ¿Te acordás de aquel partido? No, y yo lo cargo porque no le va a gustar, viste. Nosotros jugábamos al rugby fútbol, ¿viste? El rugby fútbol allá es a morir. Entonces había una selección y hacían pruebas para la selección. Entonces, dos veces, una o dos veces, bueno, yo viajé a Uruguay, viste, con la selección y él no viajó. Entonces él lo cargo, viste. Yo te he saludado desde el barco, le dije. Esta es la parte del momento de la nota donde te vamos a tirar flores, pero, nada, de verdad, ¿te sentís querido? Sí, sí, sí. Después de tantos años, sí, me siento... Siempre hay de todo, viste, obviamente, que a veces cuando juego se escucha una puteada. Pero... Encima en el mundo del fútbol que es tan gratuito gritarle a un jugador y... Pero sí, en general sí, porque más lo siento capaz que, por ejemplo, el otro día perdimos mal con Banfield y todo y cuando salía la gente me aplaudió, así que... Sí, sí. ¿En ese momento qué ha sido? ¿En cambio segundo? No, bueno, no escuchás nada, viste, re caliente, la verdad, pero bueno. También lo he visto en algunas notas que siempre te presentan como el talentoso. Está bueno que te digan el talentoso, ¿no? Y sí, ante el patadura. El patadura. ¿Y siempre fuiste, tuviste ese juego, digamos, en mitad de cancha para adelante? En donde uno por ahí recibe más flores que quizá en mitad de cancha para atrás o en el puesto del arquero. Sí, siempre jugué más o menos así, ofensivo, pero bueno, viste, como te halagan también, te liquida, te liquida. Rapático, pecho frío, viste, esa... Y te querés matar, porque sí, pecho frío, la puta que lo parió, viste. Vos te matás y después viene uno y ya está de vuelta, viste, ya está... ¿Y está disfrutando esta actualidad, Quique? Primero tuvimos unos años, viste, bastante tumultuosos, digamos. Primero salvarnos del descenso, después de ascender, fue duro. Y ahora como que estamos disfrutando, viste, como que estamos tranquilos, encima que ganamos un par de partidos. Y bueno, disfrutando. Con todo esto que pasó en el fútbol, digo, con la muerte de Manuel Ortega, con el River Boca, ¿qué análisis hacés del fútbol en la actualidad? ¿O qué sensación te genera vos como futbolista, como parte de ese fútbol? Meter todo como que está todo mal socialmente por estos dos episodios, o sea, la muerte del chico este es una tragedia que... Bueno, ha jugado en cancha el ascenso, ¿no? Puede pasar este fin de semana que viene también, Dios, no puedo decir eso, pero constantemente las canchas, o sea, son las mismas siempre. Fue una desgracia la jugada, y después lo otro, lo de las barras y todo eso, bueno, qué sé yo, es un negocio que cada vez crece más, que cada vez tiene más poder, y bueno, nadie está dispuesto a frenarlo. Pero yo no creo que ese sea el reflejo de lo que vive de la sociedad, o sea, hay como en todos lados, gente buena, gente mala, pero yo no salgo a la calle y veo que todo el mundo esté loco. La gente deposita mucho en sus equipos, capaz que, no sé, deposita toda, capaz que su felicidad, si gana o pierde el equipo. ¿Por qué es gratuito, Quique? Y se ha masificado y se ha hecho, viste, una cultura también de que es tu equipo y nada más, y que el otro que se muera, y que hasta los nenes mismos, que el padre le diga, no, esos son putos, son, qué sé yo. Está bueno que haya pasión, que la gente lo viva de una determinada manera, que, pero no, llegar al extremo ese porque, no sé, o sea, no ganás nada, qué sé yo. Es el pedo. La tercera parte realmente es imperdible. Así que quédense y vean lo que charló el corcho con Quique. Efectivamente, Juan Pablo Botiglir y Enrique Secafín. Quique Secafín es su vida personal, digo, esto de, ya he leído en varios, empezaste jugando filosofía en un momento, ¿te metiste en filosofía? Cuando terminé la escuela y yo no jugaba en primera, claro, empecé. ¿Cómo caes en filosofía? Porque, viste, cuando sos chico querés ser heladero, doctor, bombero, policía y, no, no, por supuesto no. Pero, pero, viste, que tenés eso, cuando uno es chiquito, viste, que en esos juegos simbólicos que tiene juega a que soy tal cosa. Ahora, jugar a ser filósofo, ¿cómo sería? Un tío, tengo un tío desaparecido, viste, que nosotros nos mudamos a la casa de mis abuelos, viste, de esas casas viejas, tanas. ¿Hermano de quién? ¿De Juan Carlos? De mi papá. Y entonces, yo entro a la pieza, de donde él, viste, estaba todo intacto, igual, estaban todos los libros. Póster, música, y, o sea, fue como abrirme al mundo eso. Y, bueno, entonces, todos los libros, viste, viejo, amarillo, empezar a leer, a leer, a leer, y, bueno, empezar a interiorizarme con eso. Y, bueno, cuando terminé la escuela, quería estudiar eso. ¿Y arrancaste? ¿Y estuviste cuándo? Él estudiaba eso, viste. Y, bueno, estuve, hice el CBC, porque tenés que hacer el CBC. ¿Un autor que recuerdes? Y Hegel, Sartre, son difíciles, viste. Viste que el futbolista, uno piensa, che, tenés 30 años, Quique, no es que te están retirando, pero recién hablábamos fuera de él, y como que el futbolista, pasando los 30, ya se lo mira como diciendo, ¿dónde es el partido de homenaje, no? Sí, ya no, decí, este chabón ya está. Por favor, mételo a Lamberti en ese partido, invítalo. Sí, a la despedida lo invito con... Y que lo dirija el técnico de la selección. La Liga Argentina. Bien, bueno, pero uno piensa por ahí en retomar cuando termine el futbol. O sea, no tan exigente como es una carrera, un profesorado puede ser, pero sí, sí, sí. Bien, Quique, bueno, te agradecemos muchísimo, digamos, estos minutos, sabemos que por ahí para disfrutar con la familia, poder contarle a la gente el lado B de Quique Secafien, que por ahí es más que un jugador de fútbol y que tiene una vida, así que te agradecemos muchísimo, y nada, y lo mejor para este año, digo, un mensaje siempre a la gente de Aldo Civi, le decimos desde el lado del jugador, digamos, ¿no? Para el hincha que le gusta escucharlo, que le gusta verlo, el cierre es todo tuyo, y te agradecemos muchísimo por esta buena onda. No, no, gracias a ustedes, y bueno, nada, la gente, que siga disfrutando, porque, por ejemplo, ahora vamos a enfrentar a Boca, y para todos es una expectativa muy grande, y bueno, esperemos que sigamos por este camino, y que sigan las victorias, y bueno, nada, que la gente siga acompañando. Hasta la victoria siempre, Quique. Hasta la victoria siempre. Bien, y hablando de hasta la victoria siempre, la bodeguita, que es el lugar que nos recibe hoy, te está invitando a vos y a la familia a que vengas a cenar, cuando quieras, Quique, estás más que invitado, un buen paseo para Agustina, creo que hay puchero, así que guarda, porque podés revivir ese primer encuentro, y que vengas con... Después no cocine más, así que... Ah, de ahí, o sea, te hiciste... Claro, y dale, cocina, ya está, una vez. Muy bien, Emilio, llegamos al final de un programa que no tuvimos la pelotita en el medio, pero que tuvimos testimonios más que importantes. Sí, no pudimos analizar el fútbol propiamente desde el juego, porque no hubo, justamente, pero bueno, vamos a esperar el partido que se viene, en tres días nada más con Boca, Bombonera, a puertas cerradas, y seguramente el jueves que viene ya vamos a poder analizar qué pasó con la pelota, ojalá que sea con un buen resultado para el equipo de Teté Quiroz. Sabés que esta suspensión, dentro de todo, le vino muy bien a los series, digo, por Lecky y por Lagos. Sí, 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 desde ese punto de vista... Una semana más, una semana más para ellos. Sí, es verdad, en la jornada de ayer miércoles pudimos dialogar con los dos, y desde ese punto de vista, de alguna manera, lo vieron como una parte positiva, el hecho que se haya suspendido el partido, por supuesto que no por la tragedia, de más está decirlo, pero sí es verdad que están recuperados los dos al 100%. Por otro lado, también, manifestaron que preferían jugar el fin de semana pasado por el tema del cansancio que traía Boca por los tres superclásicos tan simultáneos. En definitiva, es lo que pasó, y iremos el domingo a la cancha de Boca. Hasta la semana que viene, Emilio. Hasta la semana que viene, Néstor. Gracias por estar en Aldocebi de Primero. Chau. ¡Suscríbete al canal!